Welcome a una nueva semana, welcome a mi 15 de julio. Obviamente me siento muy emocionada porque hoy es el lunes y el jueves es mi cumpleaños. No puedo con la emoción, porque ustedes saben que amo demasiado cumplir años, me encanta y llevo jodiendo desde el primero de julio que es mi cumpleaños y espero que la gente se acuerde porque si no, colapsa total. Pero anyways, este no es el principio del video, les comento que estoy uniformada para ir al gym, tengo abajo, miren, topsito deportivo, empezamos la semana entrenando, de que otra manera más podemos empezar esta semana cumpleañera. Son las 9 y media de la mañana, estoy despierta desde las 6, solo que me estaba haciendo desayuno y estaba haciendo una tarea. ¿Se acuerdan la exposición que les dije que tenía que hacer? Pues resulta que tenía que haber escogido otro tema, otro producto y exponer, entonces no me había acordado hacer esa cosa y era para hoy el límite de entrega, pero en realidad lo expongo en dos días. Entonces bueno, aproveché y ya terminé de hacer esas diapositivas, ya escogí mi tema, espero que me vaya bien. Eso ya luego lo veremos, vámonos a entrenar como uno de los objetivos primordiales de esta semana. Hoy toca parte inferior, así que ya estoy lista. Tengo mi bolsito, toalla, mis guantes, mi agüita. Oigan, por cierto, quiero decirles algo. Desde el jueves en la noche aproximadamente, respiro profundo y me agarra un dolor en la parte de acá abajito. Aló, no entendí, voy a cumplir 24 años. Por favor, no me hagan sentir así. Pero bueno, no hay nada que una buena actitud cambie todo, así que come on babies. Vamos a ver cómo sufro el día de hoy. Se entrenó. Me obligué a mí misma a cumplir cada segundo de cada ejercicio. Terminé mi rutina con abdomen. Ese fue un mini castigo porque la semana pasada no fui dos días al gimnasio y bebí mucho alcohol. Entonces, hay que quemar esas calorías. Oigan, y a lo que me estaba yendo, esta parte, no sé si ven que tengo como hinchado, me machuqué en la puerta. Tengo un poquito de pigmento verde. Creo que me golpeé muy fuerte la vena. De hecho, cuando me golpeé, vi mi piel y se habían marcado las venas bien potentes. Entonces siento que sí, que fue una venita la que me golpeé, pero me duele. Vamos a enfriarnos para luego darnos un respectivo baño y poder hacer algo de comida porque tenemos que ir a clases a las 2 p.m. Son las 11 y 6 de la mañana. Ahorita les hablo. Obviamente, ya me bañé, ya me puse mis cremitas. Ahora me voy a poner en mi bloqueador solar. No sé si notaron que mi piel ha cambiado full. Lo cual me encanta, soy tan feliz. Ya no tengo el exceso de acné que tenían. Bueno, menos aquí porque, hecha la loquita, me acabo de lastimar. O sea, yo en la auto cagué. De por sí mi piel es grasa, pero prefiero que me brille con mi bloqueador solar porque siento que en verdad sí me está protegiendo. Voy a ponerme un poquito de make-up. Como pueden ver, ya me dicen las pestañas. Solo un poquito como para que mi carita se vea abierta. Es que creo que es lo que siempre me hago, ¿no? Un make-up, no make-up. Uy, por cierto, ¿se no notaron? Moví todo en mi habitación. De hecho, ustedes están ahorita en el espejo. Porque tengo el espejo aquí y ya no está allá. ¿Se acuerdan que antes estaba en el fondo? Pues ya no está. Y puse las cosas diferentes. Me entusiasmo mucho mi semana cumpleañera. Y siempre recomiendan que para limpiar las baes. Es bueno hacer limpieza profunda, botar lo que está viejo, lo que ya no te sirve. Típico que tú tienes y dices, luego lo arreglo. Y así me ponte muchas cosas, como mis zapatos viejos que se me habían dañado. Pero como tiene un sentimiento muy grande para mí, no los quería botar. Red Flags. No te fales. Así es el corazón. Loco, el calor está insoportable. Es que fuera la temperatura relativa, no está tan baja. Está un poquito alta. Podría jurar que estamos a 23 grados. Entonces, el calor está más potente. Y listo, miren. Mi cabello. No le puse mucho calor porque siento que se va a quemar demasiado. Pero relativamente ya no está goteando. Así que eso también era lo que quería, que ya no me mojen la ropa. Ya me puse la blusa. Con lo que estaba en el antes era mi top. Porque casi no uso bra, ya saben. Uso más topsitos. Estoy muy sencilla. Una blusita básica y unos pantalones básicos. Miren, la bolsita es así que me encanta. Ya estamos en la unión. Y miren, no puedo pasar por allá. Así que... Miren cómo está el cielo de triste. ¡Hola! Miren, ya estoy en mi casita, como pueden ver. Fue una clase un poquito rápida, pero llena de muchas cositas. Solo que nos mandaron un trabajo que la verdad no entiendo muy bien cómo voy a hacerlo, pero bueno. Ahorita lo que viene siendo en mi casa. Voy a ponerme a terminar unas piñetas que estaba haciendo para mi cumple. Les voy a mostrar. Es un sol con gafas. Ok, por favor. Hice mi mayor esfuerzo. No me juzguen. Para tener poquitos materiales, pues eso es lo que se pudo. Tengo que rellenarle. Compré más papel de este amarillo para ponerle en donde falta. Así que eso es lo que voy a hacer ahorita. ¡Ay, sí! Pues no les he contado, ¿verdad? Voy a hacer una fiesta por mi cumpleaños el sábado. Así que estoy haciendo las piñatas porque siento que va a ser muy divertido. Así que bueno. Voy a estar haciendo esto. También voy a editar un poquito. Así que les hablo después. ¡Hola, bebés! ¿Adivinen quién se olvidó por completo que estaba haciendo un blog? Su constante bloguera que sube un blog cada cierto tiempo. Hice deberes. Tenía unos deberes pendientes. Me puse a estudiar porque posiblemente mañana tengo una exposición. Posiblemente. Pero el miércoles sí tengo la exposición que les había dicho. Así que para eso sí estudié. Yo escribí en papelitos lo que voy a exponer mañana tal vez. Y pasado mañana. Estoy repasando. Comunidad. Casi digo comunidad. En la comodidad de mi camita. Porque solo soy una chica. Quiero decirles algo. Yo el día de hoy me levanté con toda la buena energía. El día de hoy me levanté con toda la actitud de en serio sentirme bien esta semana. Porque la semana pasada salí un poco de control mis emociones. Y he llorado mucho. Entonces dije esta semana no. Please. De felicidad. Y ya no de tristeza. Quiero que ya sea fin de semana. Me emociona mucho que el jueves es mi cumple. Faltan tres días. Pero quiero que sea fin de semana. Quiero ver a mis primos. Quiero ver a mis amigas. Que no las he visto en añitos. Entonces me siento emocionada. Bueno que tengan una hermosa noche. ¿Ok? Buenos días. Estoy activa desde las 6 am. Ya casi van a ser las 7. Me estoy haciendo un delicioso café para empezar el día. También me voy a hacer un moledito. Así que ahorita les muestro mi hermoso desayuno. A la final me hice esta especie de tigrillo. Le puse un huevo revuelto. Quesito. Mantequilla. Me hice un huevito frito. Solo vean. A mí me encanta así. No sé si a ustedes. Pero a mí me encanta así. Y mi café. Le puse un poquito de leche. Estoy viendo boobie esponja. Y acá. Editando. Está buenísimo. Adivinen dónde estoy. En la uni. Me olvidé por completo de grabarles. Que fui a comer. Y que estaba viniendo por acá. Pero bueno. Aquí estoy. Esperando la clase de hoy. Miren mi look. Me recuerda a mi mami. Oye. Hoy salí súper temprano. Lo que pasa es que la ingeniera tenía una emergencia. Y ya pues nos mandó rápido a la casa. Oigan. Por más de que yo me ponga cualquier gel. Mi cabello es rebelde. Como pueden ver. Ya estoy equipada para ir a entrenar. Ahorita nomás le voy a escribir a Kimberly. Para que me confirme. Y entrenar. No fue en la mañana porque tenía mucho, mucho frío. Así que voy a ir ahora. Que como pueden ver. Está haciendo bastante solcito. Y ya empezó a hacer más calor. Así que es hora de activarse. Good morning. ¿Cómo están? Yo por acá me encuentro muy bien. Muy emocionada. Hoy es sábado 20 de julio. Mi cumpleaños fue hace dos días. Y la pasé muy bonito. Mis amigos me llevaron a comer. Luego tomamos algo. Nos hicimos compañía un rato. La verdad que reímos como locos. Y bueno. Recibí detalles de otras amistades. Y familiares. A ti, a ti. Gracias. ¿Tienes que grabar tu ayuda o no? Gracias. ¿Cómo me va? Qué asco. Gracias. Me siento muy contenta y muy feliz. De que a pesar de todo. Me haya sentido muy querida. Y muy bien el día de mi cumpleaños. Y oficialmente soy una nena de 24. Dicen que mi edad suena muy seria. Ajá. Yo me siento todavía como una nena. Que está tratando de experimentar en esta vida de ser adulto. Anyways. No vine a hablar el día de hoy de eso. No vine a hablar el día de hoy de mi edad. Sino vine a contarles que hoy es la party. Hoy es la festejación. Van a venir amigos. Familiares. Y eso me tiene demasiado, demasiado contenta. Ya les voy a mostrar a medida que transcurre el día. Todo lo que va a pasar. Pero. Lo que viene siendo ahora. Es que vamos a hacer unos pastelitos. También vamos a hacer happy brownies. La noche promete. Y espero que todos la pasen muy bien. Y que les agrade. Y obviamente ustedes saben. Eso no es obligación que lo consuman. Cada persona decide lo que hace con su cuerpo. Yo voy a darles la opción. Me siento emocionada, contenta. Y quédense por favor. Quédense. Al final de este video. Este video va a estar guardado en el baúl de mis recuerdos de YouTube. Que igual síganme en mis redes sociales. No se olviden. Compramos esta tortita en el Tuti. Para que se nos haga más fácil. Miren. Lo único que hace falta. Y los pasos. Súper sencillo. Así que. Vamos a empezar. Miren. Ya está arriba de la piscina. Y estamos inflando los globos para la decoración. Versión pastelera Hugo 2.0 Recogiendo la crema de leche. Y nuestro amigo Paul. Saluda. Él es tímido. Cholado. Bueno. Nuestro amigo Paul nos va a ayudar con el canguil. Aquí está el canguil en cuestión. La primera tanda de cortufas. Cortufas canguil o potrón. ¿Qué tienes que decir amigo al respecto? Queda atónito. Pero bueno, no importa. No importe. Bueno, no importa. ¿Qué tienes que empezar con la música? Muchas gracias. ¡Tanme las manos! ¡Muy! La primera tanda de cortufas. ¡Muy! 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 Hola, hola. Oigan, me siento demasiado emocionada, demasiado contenta, pero ayer, ya saben, yo siempre que estoy en modo fiesta no puedo grabar nada por ustedes, así que les pido disculpas, pero aquí les muestro algunos clics de lo que aconteció en mi cumpleaños, de lo que pasó. Pero debo decir que en el fondo también estoy un poco enojada, porque la gente no se quiso meter en la piscina, qué chucha, pool party, o sea, pool party no tienen nada de sus manes porque no se quisieron meter, pero ajá, quiero mostrarles que hoy no estoy sola. Esto es algo muy hermoso porque es un multiverso, un multiverso en la vida de Baby Ann, que ellas estén aquí en la habitación. Pero me siento demasiado contenta porque están aquí en la habitación. Y yo siempre he pasado acá sola, pero miren, llegaron. Me encanta. Y al lado de Yuz nos vemos más negras. Bueno, yo más bronceada y tú más rosada. ¿Qué haces? Pensé que fue el día de mi Carlos, pero no. Estaba un poquito con vergüencita. ¿Qué tienes que decir, Yuz? ¿Cómo te sientes en Calcetowski por primera vez? Ah, yo estoy muy feliz. Nunca, no había conocido este pueblito, pero me encantó. Y además quedas cerca de las playas, así que todavía. Y por eso estamos en modo playa porque nos vamos a la playa. Y Fer, ¿cómo se siente que tus padres te dejan salir después de 20 años? Bien. Así que vamos a la playa. Ahora sí, rumbo a la playita. Primera parada, centro comercial, pero obvio, primero de mañana. Gracias por ver el video. Gracias.